Amigos, ¿cómo están? Les quería primero que nada notificar que les da Tashem el próximo martes a las 13 horas Argentina, 19 de Israel. Chequen su lado y local. Vamos a estar estrenando el video de Géminis. Géminis, el mes de Sivan y el qué dirán. Esto que es tan, tan, tan fuerte en todos. Vamos a ver cosas increíbles. Es uno de los mensajes más, más movilizadores que yo he aprendido en mi vida. Por favor, no se lo pierdan. Pueden cambiarlo todo. Y quería decirles un pequeñito mensaje para llevarnos antes de Shabbat. Shalom Amelech, el rey Salomón nos dijo, significa es mejor el nombre bueno que el mejor de los aceites. Aceite se refiere a lo que sería en esa época que son como perfumes. Y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que el cumpleaños. ¿Cómo puede ser que diga algo así? La muerte, la muerte es algo bueno. El día de nuestra muerte, nosotros celebramos nuestro cumpleaños, no el día que nos morimos. Pero lo que nos quiere decir el rey Salomón es algo increíble. Nos está diciendo que, en verdad, el día de la muerte no es algo que necesariamente tiene que ser malo. Es el día que uno puede adquirir todo lo que realmente hizo. Cuando uno nace, ¿quién sabe qué va a pasar con esta persona? ¿Quién sabe cómo terminará? Por lo tanto, eso es puro potencial. Lo que estamos aquí celebrando es los actos. ¿Qué realmente pasó con esa persona? Ahí podemos entender también por qué dice la primera parte, que es mejor el nombre bueno que cualquiera de los perfumes. Porque en realidad es mucho más, más gratificante que así como los perfumes pueden ser olidos desde muy lejos y la gente quiere estar cerca, disfrutar de eso. También el nombre, el nombre, también la gente, una persona que tiene un buen nombre, la gente quiere estar cerca de ella, quiere hacer negocios con ella, quiere casarse con ella, quiere ser su amigo. ¿Por qué? Porque tiene actos buenos. Esa persona que tiene actos buenos va a llegar al final de sus días y va a tener ese día tan maravilloso que fue el día que murió, el recibimiento de todo ese mérito. Todo lo que hizo lo va a poder vivir, lo que no podía tener aquella persona que aún está naciendo. La verdad es que podemos llegar a tener la conciencia constante de la muerte, pero no para deprimirnos, sino para poder enaltecernos y de ello poder hacer de nosotros un mejor nombre. Actos de bondad puros que nos lleven a la felicidad constante y al crecimiento espiritual. Shabbat shalom.